Desde que estábamos en la high, escribías mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy high, y ahora picheas pa' comernos Dame un ratito y más nada, después si quieres no te escribo más nada Parezco Google buscándote, quiero hacer una serie que se llame to'a la noche dándote Baby, dime si andas con ese bobo andas sola